la ruleta rusa, que no es lo mismo que la paja rusa, no te confundas vamos a vernos acá ahí y el número 7 7 modalidad 7 espejo hardcore ¿qué significa esto? hardcore hardcore tú tienes que ah, o tenés que imitarlo no, pero ya tenés que imitarlo con trincante tenés que imitarlo con trincante mano arriba y donde está, mano para arriba y donde está, mano arriba y cerramos en 3, 2, 1 tiempo yo soy Brownie, trabajo hasta en la madrugada hey, después me voy a vender empanadas ¿cómo estás Brownie? yo me siento tan viejo, pero ha pasado tanto tiempo y no he hecho nada pero tú eres honesto, ¿qué me estás hablando? o de día de espejo, o de día de espejo, o de día de espejo, o de la estás cagando Brownie, ¿qué está pasando? ¿por qué sigues bajando? ¿por qué sigues bajando? no lo sé, tal vez porque soneto ahorita estás fumando tú eres honesto, tremendo drogadicto tu tía, la firme que te mandaría con visto sí, tú eres honesto, tremendo drogadicto la vez yo te invito pero yo soy más pendejo, soy el sexto convicto soneto, reflexiona tú ya tienes que cambiar ya deja de quemar esa neurona mano, cuerpo, reflexiona que los pulmones con el tiempo no perdonan ya te trabaste estamos igual Brownie, ¿qué pasa en la instrumental? tú no eres mi compadre porque fuiste joven siendo padre pero usted no la clavó soneto sí rimó pero Brownie no la clavó fui yo quien me trabó pero ¿sabes qué? o si te está ladrón 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 no me acontreja Brownie, quejate donde se vieja bien 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 fantástico bueno, tenés que abartar la anzala al perro al perro jurado, tendrán derecho a una réplica en 3, 2, 1 pasa Sonito oh sonido sonido